Hola hermano Robert, ¿cómo le va? Aquí nuevamente, mi nombre es Wagner, para compartirle un testimonio hermano, que nos pasó, esto fue hace unos meses, el año pasado, por ahí de mediados de octubre, más o menos por ahí, fue que sucedió esto. Entonces quería, como le había compartido, le iba a enviar el testimonio de lo que vivimos, de lo que pasó con mi papá, como usted sabe hermano, hay situaciones que complican la vida de nosotros de un momento a otro, nos complica la vida, se nos complica todo como dicen, hoy estamos bien, pero de un pronto a otro, de un pronto a otro, las cosas pueden cambiar, verdad, para iniciar, resulta que, pues mi padre siempre ha sido una persona muy saludable, él siempre ha estado, él ha sido muy riguroso con lo que son los tratamientos médicos, con los chequeos médicos, verdad, pero, como decía un médico, este, una vez, realmente, por más chequeo que te hagas, cuando, cuando vienen los imprevistos, pues, pues no, no, no vale, verdad, hay veces que podemos tener los chequeos médicos al día, pero de un pronto a otro pasó algo, y eso nos cambia la vida, verdad, entonces, eso fue lo que pasó con mi papá, verdad, mi papá siempre ha tenido todos los chequeos médicos, ha ido a sus controles normales, verdad, que una persona debe tener anualmente, y todo lo que eso conlleva, y todo lo que eso conlleva, verdad, resulta que, bueno, en base a lo que hemos estado viviendo, verdad, él decidió, vamos a llamarlo, poner el brazo, verdad, ahí nos entendemos, él decidió poner su brazo, yo le hice ver de que eso no era una buena idea, primeramente, porque el señor le había puesto en mi corazón de que no hiciera tal cosa, verdad, que eso no era bien, pero él, pues, como dicen, a veces, pecamos por inocentes, él dice, no, es algo médico, pues, es para ayudar, para prevenir y todo el asunto, verdad, bueno, yo le dije, bueno, pues, está bien, resulta, hermano, que vino y se hizo lo que se tuvo que hacer, verdad, fueron varias ocasiones que pasó por lo mismo, y un día, mi hermana decide visitarlo, verdad, y se fue, y resulta que el domingo en la mañana, cuando ella llegó, él lo encontró un poco extraño, y ella le dijo, papá, ¿qué le pasa? Entonces, él le comenta de que de un momento a otro se sintió como mareado, como náuseas, y le vinieron como unos vómitos, como que le dieron vómitos extraños, y también le comentaba de que su visión se le había puesto borrosa, algo extraño, le afectaba mucho la luz, era como que era muy sensible a la luz, no podía estar donde había mucha luz, sino que buscaba como estar en un cuarto oscuro, entonces, eso a mi hermana, pues, se le hizo muy extraño, qué raro, dice, entonces, pero bueno, ellos pensaron que podía ser algo como tipo migraña, verdad, que la migraña también afecta cuando hay mucha luz, entonces la persona debe estar en un cuarto a oscuras, mientras le pasa el problema, verdad, eso fue lo que hizo él, pero resulta, hermano, que empezó a grabarse, empezó a grabarse, a ponerse peor, peor, y ya en la noche, pues, ya era bastante complicado el asunto, entonces, este, decidieron que le iban a llevar el lunes en la primera hora al médico, verdad, porque era domingo, y, digamos, en ese entonces, ahí, este, pues, era muy complicado asistir al médico, porque es un lugar remoto, no excéntrico, verdad, entonces decidieron llevarlo hasta el lunes, verdad, por lo mismo, el lunes a primera hora lo llevan al médico, pero mi hermana lo ve bastante complicado, peor que como lo vio la vez anterior, le hablaba y estaba un poco, dice, lo veía como desorientado, entonces dice, pues, ya es preocupante, entonces ya me llamó y me dice, mira, esto está pasando, este, lo veo muy mal, lo veo como un poco perdido, dice, como que ha perdido el conocimiento, porque le hablo y a veces me dice como incoherencias, entonces ella dice, no sé, me dice, yo siento que es algo como neurológico, porque ya, ella sabe bastante de eso, entonces, este, lo llevaron al médico, el médico dijo que, pues, podía ser como un tipo de migraña, algo así, verdad, y le dieron un tratamiento ahí y lo mandaron para la casa, hermano, resulta que ese día, en la noche, se puso peor el asunto, porque ya él perdió el conocimiento, todo, total, ya, entonces hubo que sacarlo de emergencia a un hospital, este, por la misma situación, mi hermana, pues, obviamente estaba muy, este, preocupada, y, pues, todos los pensamientos que ya vienen a uno, verdad, cuando uno ve a un familiar, a un padre, a una madre, en una situación de esa, verdad, donde ya la salud, ya, como dicen, ya, ya pende de un hilo, ya tú dices, díjole, pues, será que, que la situación se va a poner peor ahora, o qué es lo que está pasando, no sabemos, porque en ese entonces no teníamos ni idea, porque el médico, el médico que lo vio dijo, es algo relacionado con la migraña, y así, verdad, pero como que lo, es un análisis como muy ligero, y, entonces, se decidió llevarlo, ya cuando estaba, pues, grave, a ese, a ese hospital, pues, para ver, verdad, porque, pues, ya no podíamos seguir tolerando de que nos hiciera un análisis a profundidad, por la suerte que cuando se hizo el análisis, el análisis a profundidad, ya el médico llamó a mi hermana, y le dijo, mira, lo que pasa es que, si el caso de su papá, ya con los análisis hechos, que ya tenemos aquí, este, su situación es, es crítica, dice, y le voy a platicar por qué, mire, a él lo que le está sucediendo, lo que le pasó, eso médicamente, se le llama un, un aneurisma cerebral, fue lo que dijo, aneurisma, una palabra extraña, nunca había escuchado eso yo, este, dice, y lo que sucede, es que por eso a él le pasan las náuseas, los vómitos, y tuvo primero esa visión borrosa que usted dice, y ahora últimamente, pues, ya perdió el conocimiento, porque ese es parte del efecto, no, él no, él no reacciona, es por eso, porque él estaba, prácticamente, hermano, él estaba ya, pues, como una persona ya, digámoslo así, un vegetal, no respondía nada, estaba como, totalmente en otro mundo, perdido, este, al principio le hablaba a mi hermana, pero, pues, ya después, cuando llegó al hospital, ya no, ya no respondía, y entonces mi hermana, pues, ahí, con toda la preocupación, con todo lo que estaba viviendo, ¿verdad?, le dijo al doctor que, pues, ¿qué se podía hacer?, el doctor dijo, mire, la verdad es que, le voy a hacer un estudio, dice, su papá no tiene esperanza de vida, no, hermano, cuando le dijo eso, mi hermana se atacó en llanto, o sea, ahí, como dicen, se destapó, o sea, ya no aguantó más la presión, y le dijo, tranquilícese, mire, su padre no, le tengo que decir la verdad, su condición es crítica, más que crítica, es grave, urgente, sí, lo vamos a operar de emergencia, le dice, este, porque, como está él, dice, él sufrió un, una ruptura de una de esas venas, dijo, él explicó ahí, técnicamente, ¿verdad?, entonces, le dijo, él tiene ahorita un sangrado cerebral, entonces, por eso le digo que su situación es grave, es crítica, y no damos, honestamente, no le damos esperanza de vida, le dice, entonces, para que se vayan preparando, preparar la familia, no, hermano, cuando ella me dijo eso, yo, pues, dije, Dios mío, no puede ser, Señor, y, pues, obviamente, imagínese, hermano, lo que es recibir una noticia de esas impactantes, de pronto, no lo esperas, este, no, pues, o sea, por más fuerte que seas, hermano, hay un punto de inflexión donde te quiebras, así es, vea, este, entonces, pues, yo he recibido noticias feas, malas en la vida, y siempre he creído, hermano, que la palabra del Señor es la que nos conforta, vea, porque ahí está el Señor, entonces, dije yo, no, pues, aquí, yo le dije a ella, mira, lo que vamos a hacer es, vamos a confiar en la palabra del Señor, vamos a confiar en Él, vamos a, empezamos a orarle, empezamos a clamar, porque, pues, como dijo el médico, esto es urgente, aquí es, ya, ahora, ahora o nunca, porque la situación es grave, es crítica, y empezamos a orar, hermano, empezamos a hacer vigilia, de oración, este, en las noches, en la madrugada, este, horas de horas, hermano, ahí, pidiéndole al Señor, rogando por su misericordia, por la vida de Él, este, y resulta, hermano, que, bueno, lo llevaron a cirugía, y ahí, este, yo le dije a mi hermana, mira, vamos a ponerle las manos del Señor, vamos a decirle, Señor, este, Tú eres el médico de médicos, que sea Tu Santo Espíritu, guiando las manos de esos médicos, y dale una oportunidad a mi Padre, para que se levante de esa cama, para que Él pueda recobrar ese conocimiento, y que esa hemorragia que Él tiene en su cerebro, pues, no, no acabe con su vida, vean, rogando por la misericordia del Señor, este, y resulta que, entonces, lo pasaron de emergencia a cirugía, hermano, y ya ahí, el doctor dice que, lo operaron, y le hicieron lo que tenían que hacerle, médicamente hablando, se hizo todo lo posible, ¿verdad?, y ya después, este, le dijeron a mi hermana, mira, ya Él, ya Él está operado, ya aquí, ahora sí que, a lo que Dios quiera, y nosotros, pues, yo le dije a mi hermana, pues, vamos a confiar, vean, que, eh, el Señor hizo la obra, vamos a confiar que el Señor hizo la obra, este, y que Él ya está trabajando, vean, en la salud y la restauración de mi papá, y, de forma sorprendente, hermano, como una hora, hora y media después de la cirugía, más o menos, este, a mi hermana la llamaron, y le dijeron, venga, venga, es urgente, dice, y mi hermana se fue, y entonces le dicen, es que su papá, dice, está teniendo una reacción, dice, pero es positiva, dice, como que estaba recuperando un poco el conocimiento, y mi hermana, pues, se alegró, le dice, no, pues, bendito Dios, dice, y ya entonces la llevaron donde estaba Él, con todos los aparatos ahí que tenía, entonces le habló, y dice que, que ella le dice, papi, dice, vamos a hacer una oración, vamos a aclamar al Señor, y ella hizo la oración, ¿verdad?, de, para que el Señor tocara su vida, para que mi papá conociera al Señor, ¿verdad?, este, pero solo el Señor sabe de la situación que estaba pasando en ese momento, entonces, ella hizo la oración, y dice que mi papá la seguía, ¿verdad?, porque él no era capaz de, de crear una oración con sentido lógico, ¿verdad?, por la situación que estaba pasando, pero ella lo guió en esa oración, y dice que la hizo, y bueno, lo dejamos en las manos del Señor, ¿verdad?, bueno, Señor, ya tú, tú tienes el control de todo, y pues, que sea tu misericordia con Él, así le dijimos al Señor, hermano, y resulta que, que después, ya el médico, cuando le hizo la, la primera visita, pues lo, vio que iba recuperándose de forma satisfactoria, le dijo a mi hermana, mira, yo, yo creo que él se está recuperando bastante bien, no podemos dar, todavía como un diagnóstico certero, de que sí, pero, lo que vemos es positivo, este, es algo que nos sorprende, dije que el médico le dijo, nos sorprende, porque no hemos visto un caso, donde una persona se recupere tan rápido, y menos de la situación que él ha estado, porque estamos hablando de un problema, este, cerebral grave, donde la mayoría, el hijo del médico, de 10, 9 mueren, uno, tal vez tenga la suerte y se recupere, pero lo de su papá es algo, dice que, o sea, honestamente, se lo decimos así, dice, es, para nosotros es un milagro, dice, porque una persona no se recupera así como lo está haciendo él, y entonces mi hermana dijo, bueno, pues bendito Dios, Señor, estás haciendo la obra, y si tú empezaste la obra, la vas a terminar, ¿verdad? Y entonces ella me llamó, me dice, mira, este, esto dijo el médico, este, hay que seguir orando, me dice, sigamos en vigilia, clamando al Señor, para que el Señor, pues, haga de la obra completa, y que ya le den la salida, pues resulta que el médico le dijo, mira, ven, este, tal día, creo que era como dos días después, dice, a ver cómo va evolucionando, si lo vemos que ya, este, tiene cordura al hablar, pues le damos la salida, para que él se vaya a recuperar unos días a la casa, y después regresa aquí, para hacer los otros exámenes, los otros análisis, y hermano, así fue, fue como dos o tres días después, no recuerdo bien, pero más o menos, fue más o menos en ese tiempo, dos o tres días después, y ya dice que el doctor le dijo, mira, este, estamos sorprendidos, o sea, aquí todo el equipo médico está sorprendido, con lo de su papá, es un caso aislado, aislado, totalmente, fuera de lo que hemos visto, o estamos acostumbrados, a ver en ese tipo de casos, y entonces le dice, vieras que dice, yo creo que en la vida, le dice el médico, no hay casualidades, todo está, todo está, como dice, el dicho friamente calculado, dice, porque fíjate que, como son las cosas, yo, soy el especialista, soy el único especialista encargado de hacer este tipo de cirugías, dice, y resulta que yo iba para otra cirugía, pero mi jefe, dice, el que está, este encargado de todo el hospital, dice que le dice, no, quédate ahí hoy, porque a él lo iban a mandar a otro lado, dice, no, quédate ahí hoy, hoy te quedas ahí, dice que le dice, pero entonces le dice, pero por qué, no entiendo, si ya yo tenía todo planeado para moverme a otro, a otro hospital, dice, sí, pero hoy no, pero no le dijo por qué, no le di explicaciones, simplemente le dijo, hoy no, hoy te quedas ahí, entonces dice que le dice, bueno, pues aquí me quedo, y dice, y lo que yo me he quedado pensando, le dice a mi hermana, es que, pues sí, realmente no hay casualidad, dice, porque, creemos que ya, dice, pues Dios tenía todo esto así, arreglado, porque él sabía que tu papá iba a padecer ese problema, que no había otro médico aquí capacitado para hacer ese tipo de cirugías de emergencia, y que pues yo tenía que quedarme aquí, dice, porque le dice, mira, y cuando yo abrí a su papá, cuando le abrimos la cabeza, cuando empezamos a ver con todo el equipo de especialistas, dice que ellos dijeron, híjole, pues su caso es grave, es grave, porque dice que tenía sangre, vean, en el cerebro, y dice que empezaron a hacer las curaciones, y a sacar todo aquello que había ahí, verdad, y le dice, y le dice, mira, si su papá no lo hubiéramos operado de emergencia en ese momento, él no hubiera sobrevivido, o sea, era algo de ya, en ese momento, no podía esperar ni un segundo más, dice, no podía esperar nada, si él hubiera esperado unas cuantas horas más, dos horas más, dice lo mucho, él fallece, él muere, o sea, no hay forma de que sobrevive una persona en esa situación, y lo que nos sorprende, dice, pues eso es lo que le comento, dice que, pues algo, algo, algo fuera de lo normal, hizo que yo me quedara aquí, porque yo iba para otro lado, le dice, pero mi jefe me llama, dice, de pronto, y me dice que no, que el día que yo operé a su papá, le dice, le dice, no, tú te quedas ahí hoy, hoy no te mueves de ahí, pero por qué, no, hoy te quedas ahí, le dice, entonces yo le digo a mi hermano, pues bendito Dios, le digo que ya el Señor tenía todo, todo como dice, incalculado, verdad, para que él recibiera esa cirugía, este, y para que él pudiera, este, salir adelante, y, y, nosotros hoy en día, hermano, es un testimonio, que, que es algo evidente, verdad, la grandeza del Señor, este, como mi papá salió adelante, como él recuperó, este, su cordura, hoy en día, más bien, decimos que más bien quedó como alguien de 15, no, porque, eh, quedó como una lucididad, no sé, como que algo pasó, que quedó más bien como más, más cuerdo al hablar, pero es una persona ya adulta, tiene alrededor de 66 años, por ahí, este, entonces alguien ya, pues sea adulta, un adulto mayor, este, pero es de las cosas que uno se queda, ¿no? y dice, no, pues Señor, realmente, tú estás en control de todas las cosas, este, tú estás en control, y tú tienes todo, todo bajo control, Señor, a ti no se te escapa absolutamente nada, 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 no hay nada que se le escape al Señor, y entonces queríamos, quería compartirles, hermano, para, para todas aquellas personas, de que, en algún momento, pues, todos, hermano, nos llega una noticia, de momento fea, mala, ¿verdad? Este, que nos agobia, que nos, que nos aqueja, ¿no? el, el vivir, y nos pone, ahora sí, como dicen, en jaque, ¿no? Este, cuando venga ese día malo, entonces sabemos, que tenemos a esa, a esa fuerza que está con nosotros, que es el Señor, ¿verdad? porque Él ha prometido no dejarnos, ni desampararnos, entonces, es algo que le quería compartir, ¿verdad? para todas aquellas personas, eh, que están en un momento difícil, o que les llega a pasar, algo difícil también en sus vidas, una mala noticia, eh, que creamos que el Señor siempre está en control, hermanos, y que Él nunca nos deja, ni nos va a dejar, ¿verdad? porque Él así lo ha prometido, que va a estar con nosotros siempre, y yo le decía a mi hermana, pues, qué maravilloso es el Señor, le digo, porque, aun cuando nosotros estábamos destrozados, y, aun cuando el médico dijo, no hay esperanza, ¿sabes qué? vayan preparándose, porque lo más seguro es que Él no vaya a sobrevivir, no, hermano, hay que estar en esa situación, y recibir ese tipo de noticias, y tú ver, y ver todo el equipo médico, en, en carreras, y tú dices, Señor, o sea, ¿será este el final? no, hermano, hay que estar ahí, pero, pues, bendito Dios, que, que nos da la fortaleza, y nos hace vencer, todas esas dificultades, hermano, porque, ahí donde le viene a uno, esos pasajes de la Escritura, que dice que muchas son, las aflicciones del justo, pero de todas ellas, no liberar a Jehová, ahí se hacen realidad, esos versículos, hermano, porque, uno vive en carne propia, el dolor, la aflicción, la angustia, y al mismo tiempo, uno vive en carne propia, la mano del Señor, este, y su misericordia, en favor de, de los suyos, de los que le buscan, de los que le aman, de los que, tratan de hacer su voluntad, siempre, ¿no? porque, estamos en una lucha, hermano, es una lucha constante, es una guerra diaria, que vivimos con el maligno, pero el Señor dice, que no temamos, porque Él ha vencido, entonces dice, si Él venció, pues nosotros somos más que vencedores, porque así está en la palabra, ¿no? que somos más que vencedores, en el nombre del Señor, entonces, hermano, es algo que yo le quería compartir, este, es un testimonio, también, que estamos dando, en algunos lugares, mi hermana también, lo va a compartir en unas iglesias, porque, es necesario, hermano, hablar de la grandeza, que el Señor ha hecho, y que está haciendo, en nuestras vidas, porque Él está ahí, hermano, Él está atento, Él está anuente, a nuestro llamado, este, lo que tenemos que hacer, es confiar en el Señor, y saber que Él va a hacer la obra, que Él va a hacer la obra, y que Él no nos va a dejar, ni nos va a desamparar nunca, entonces, hermanos, un abrazo, bendiciones, que Dios me lo bendiga, este, nuevamente, mi nombre es Wagner Porras, este, mi hermano en la fe, que Dios me lo bendiga a todos, y un abrazo a la distancia. y, y,